Esta es una obra desde Ágava, viene de la Dirección General de Policía, en el estudio de ciencias empresariales, ciencias policiales, especialidades de financiación e inversión criminalística, pero aquí está teniendo, como dice, la ciencia y la técnica a desarrollo de la O. Hola, buenos días. ¿Vamos? Sí, buenos días. Como habéis oído, estoy en Policía Científica, lo único que no estudié una carrera propiamente de ciencias puras, aunque hice todo el bachiller de ciencias puras, pero después por circunstancias personales, pues me decanté, yo iba encaminado al mundo de la encuesta, pero no siempre puedes acabar donde quieres o donde te gusta, eran de primeras. Entonces yo, igual que vosotros ahora, a vuestra altura, ya habíais hecho varias decisiones de estudiar ciencias o que las ciencias escogen, yo a los cinco años ya no quería estudiar. Después yo no entendía las matemáticas, entonces a mí las ciencias no me gustaban nada, hasta que en el bachiller tuve la suerte de encontrar un profesor que les explicaba bien las matemáticas y las logré entender, que para mí fue todo un triunfo. Y a partir de entonces, pues ya cogí el bachiller de ciencias puras y hice empresariales porque mi mundo era enfocado hacia la empresa o físicas, tenía que elegir una de las dos. Entonces, cuando acabé empresariales, la empresa sea en la que me he enfocada, mi carrera, pues había desaparecido. Entonces, por circunstancias personales, pues opté por opositar a la Fuerza Nacional de Policía, que es donde estoy. Hice dos oposiciones para entrar por distintos niveles y después de tres años de formación policial en la Escuela de Ávila, vine aquí. Y al principio entré en Policía Científica y no existía nada, como ahora ninguna carrera propiamente dicha de criminalística, ni siquiera criminología. Y la formación era primero una formación más práctica para poder acceder a una formación teórica. Entonces, dos años de formación práctica para llegar a poder cursar un curso de especialidad en Policía Científica. Después, en Policía Científica, todavía vosotros, la mayoría, conoceréis las series que hay ahora de CSI, que tenéis de varias actividades, y no existía todavía, no la habían lanzado. Entonces, no era como ahora, no existía la criminalística. El punto de impresión fue la aparición del CSI para publicidad de lo que se hacía en Policía Científica. Hasta entonces, nadie conocía la labor, salvo que tuvierais la mala suerte de que os robaran en casa o tuvierais alguna incidencia en cualquier campo y tuvierais que requerir a la Policía Científica para recabar información, para intentar encontrar a los delincuentes que han realizado el hecho. Entonces, ahora, con Policía Científica, con el CSI, es mucho más fácil. Todo el mundo conoce la labor de Policía Científica. Hay infinidad de series sobre Policía Científica, sobre investigación. Vosotros, con los circunstancias, hay videojuegos, hay de todo. Entonces, nosotros englobamos una cantidad de carreras de ciencias dentro de Policía Científica que es multidisciplinar, porque hay físicos, hay biólogos, hay ahora pilotos de rol, hay pilotos de desopteros, hay de todo, ¿no? Entonces, cualquier cosa tiene que haber aquí en Policía Científica. No es una cosa fácil, porque no es como cualquier cámara que podáis elegir la investigación, sino que aquí hay que optar por las suposiciones. No es otra cosa distinta. Por eso era lo de la historia diferente. No es que pueda así nacer... Ahora sí que se ha creado la universidad policial, que está en Avila, de reciente creación. Hasta ahora no se podía hacer ninguna carrera propia, sino que empezaba a hacer alguna carrera en algunas universidades, pero como título propio. No te servía. Entonces, para las carreras de ciencias sí que os pueden servir para las suposiciones, ¿no? Para optar a una posición de un nivel intermedio. Y de ahí aspirar a lo que sea, ¿no? Entonces, lo único es el decir que, pues eso, los caminos de la ciencia son muy distintos. Igual que habéis visto aquí, que podéis estudiar física, matemáticas, cualquier cosa, biología, teología, todo. Y cada uno puede tener una salida. Muchas veces, y lo veis, todas las carreras no os dan cabida, porque tenéis que ir a coger ahora una nota y aunque os guste mucho una carrera, si no conseguís esa nota, no podéis entrar. Las oposiciones tampoco son fáciles, no todo el mundo aprueba. Entonces, a veces, al principio, no podéis optar por la carrera que os gustaría. En todo caso, todos, pues, intentadlo, ¿no? Como os han dicho. Y el hacerlo es el buscar un futuro. Y no siempre podréis hacer, intentar hacer lo que queréis, ¿no? Pero elijáis lo que elijáis siempre que os guste, porque trabajar en algo que os gusta es como, no trabajar, es como un mal directivo, ¿no? No os costará tanto. Si no os queda otro remedio, pues, trabajad lo que sea. Estudiad lo que podáis y estudiad, ¿no? Nada más. Gracias.